Chakira Vamos con pila La alegría Que puede pasar conmigo Continuamos así que bachero fuerte aplausos aquí Pironi le pique aplausos para el señor Mr. Sonson Macula Eso Vamos ya Vamos con la pililla Mira como se delina Mira como me delina Vamos al mambo Tienen amores Tienen amores Continuamos así que bachero fuerte aplausos aquí Pironi le pique aplausos Tienen amores Tienen amores Tienen amores Tiene amores Para los chicos a entregar ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Vamos allá! ¡Vamos al mandato!